aquí está el excel ahí está estas son las posibles alineaciones voy a ponerme aquí ahí ahí estamos bien estas son las posibles alineaciones la mano de acá se me perdió estoy manco de barcelona y de flamengo mejor me pongo acá ahí está ahí si puedo aunque sea con esta mano acá está oculta barcelona barcelona alinearía con burray castillo aymar riveros y vallecilla vallecilla con flamengo marques piñatares ya analizamos marques y piñatares arroyo días y martínez arroyo le pone lo piensa poner a flamengo aunque está aunque esté medio equipo enfermo arroyo quieres poner y por qué no lo pones a apreciar por qué no pones apreciado y adelante colman flamengo dutra enrique cayo pereya pereira y almeida ya no está islas porque ya está con cobit ahí estaba islas en el donde está almeida la silva maya everton a arrascaeta y gonzález y adelante rocha mientras barcelona un 4 231 flamengo un 451 y es comprensible ese 451 es comprensible ya saben por qué siete infectados que puede ver un octavo dice dice nelson es que está acostumbrado a decir que todos para ellos son hazaña y los otros equipos no hacen haza y después es que es correcto lo que tú dices nelson es correcto las hazaña es para tapar nada más pero los títulos son los que te otorgan réditos es lo que te otorga publicidad es lo que te otorga todo pero las hazaña al barcelonista le vendieron las hazaña no es la no es la hazaña esa que se come con con fideíto con carnecita y con queso mozzarella no no es la hazaña hazaña la hazaña no la hazaña y por último las hazaña la haza y te la comes por acá la vienen como humo pues acá la vienen como humo eso me recuerda que tengo que tengo que hacer compras para hacer la lasaña esa si se come que no le ganes este equipo medio a este equipo enfermo y acuérdense en este señor que está aquí este es el 9 mentiroso que quieren convertirlo a messi este señor es díaz yo no entiendo por qué a martínez lo mandan al lado izquierdo si el señor martínez debe estar ahí donde está díaz a díaz lo mandarlo en el puesto de arroyo pero no hace nada díaz corriendo por ahí no hace nada mira cómo te va a plantear flamengo 4-5-1 porque sabe que medio equipo está enfermo y te va a cerrar espacios podrás con arroyo aquí quiero ver ese falso 9 aquí lo quiero ver Nelson Banchón se ríe Nelson Banchón se ríe porque va a comer lasaña no hazaña lasaña a este señor lo van a poner de falso 9 hoy día vamos a ver si funciona y arroyo acuérdense que lo van a terminar cambiando y lo van a poner apreciado ahí estás desperdiciando un por las puras y santas alberjas estás desperdiciando un cambio porque ahí debe estar apreciado por juventud ¿cuántos viejitos hay? 1, 2, 3, 3, 4 4 viejitos y con 4 viejitos le piensan a ganar al flamengo a Rivero también lo pongo como viejito a Márquez también a Díaz 34 años arroyo con 4 viejitos y este señor Coleman para que funcione porque muchos dicen a Coleman se le moja la pólvora es Coleman no da la talla le pesa la camisa señores se está comprobado que si Coleman le pone el balón el señor anota si no pregúntenle a Martínez pero aquí en el coro se sigue diciendo mientras más delanteros hay más goleadores y cuando Barcelona no funciona necesita otro goleador cuando el problema de Barcelona es en el medio campo no tiene generadores tiene medio generador Martínez el de acá falso 9 y dos volantes netos de recuperación así piensan a ganar hoy quien puede ser lo más probable que esto quede empate es lo más probable si es que este solo se defiende y este también defiende para que no le hagan golcitos es lo más probable que pase un empate y se puede definir el partido por jugadas pero más por el de acá no por este y si pasa por lo menos para que gane 3 puntos porque este equipo no me garantiza que vaya a ganar aun así no me garantiza porque estos dos no atacan solo defienden bueno pongamos a Margues que ayude pero ya no está en ese fuelle para soportar el ritmo que hace Pellarano en el independiente no tiene ese fuelle que si lo tiene Margues lo que si lo tiene Pellarano allá por una sencilla razón está arriba y arriba está comprobado te adaptas más glóbulos rojos más oxigenación más potencia el viagra natural como dicen por ahí yo por eso quiero que alguien por ahí me discuta lastimosamente ayer no me dejaron desarrollar como yo quería pero ya tranquilo es que tranquilo en cualquier momento desarrollo pero lo que si puedo decir es que si Barcelona no gana hoy ahí yo puedo decir equipo pijama pijama porque te hace grande aquí no le pudiste ganar al sitio no le pudiste ganar a Macarab el Orense te cerró espacio y solo por un gol Salvador ganaste el domingo juegas con independiente ahí te quiero ver también es simple Barcelona no tiene ni 11 titulares no tiene 11 titulares por esto porque tiene cuatro viejitos y está jugando con el Simón tú sumas Arroyo Díaz Marquez son ciento y pico de años 120 y más y todavía en Lecord se sigue pensando que los viejitos dan títulos cuando tienes un equipo arriba que corre y el único viejo que hay es el director de orquesta ya vamos a esa parte de independiente ya vamos miren en YouTube en Facebook muertos los mensajes no hay nada y acá por lo menos en YouTube se mueven los mensajes porque si preguntan y por cierto hago una invitación a las 3 de la tarde desde mi cuenta Momentos Deportivos GC y Jimmy Escalante Ávila en Facebook porque ahí lo voy a pedir pedir que lo vayan a ver en Facebook ya a Astillero Deportivo y voy a hacer el mismo análisis este mismo análisis lo voy a hacer ya si escuchan gritos tapense los oídos pero yo no grito así que estimado esto lo más probable que pase hoy día es un empate lo más probable salvo que pase algo raro por ahí porque este defiende ahí me pongo este defiende este tiene que defenderse porque tiene medio equipo está con COVID si el equipo completo son 100% 6 por 9 54 porque cada jugador es el 9% 9 por 9 por 11 99 1 y 1 por 60 de más 100 el 9 el 54 por ciento del equipo está con COVID no va a tener ritmo y si hay uno más que es Víctor pero no es titular si eres nuevo recuerda ahí está el botón de suscripción si eres nuevo si si eres viejito por supuesto deja deja el like si te gusta este video si ¿sí? 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 Gracias.